Música Vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Si no lo leemos en la que tenemos normalmente, pero la nueva versión internacional el apóstol Pablo le escribe una carta, una epístola a la iglesia de Corintios y le dice imíteme a mí como yo imito a Cristo. La versión que usted tiene dice sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Pablo no tenía pruritos. Él se reconocía un hombre imperfecto. No es que él era perfecto. Él llegó a decir un testimonio desgarrador. Dijo esta palabra miserable de mí que no hago lo que quiero, más lo que no quiero, eso algo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Qué tensión, qué tentación, qué dificultad, qué angostura habrá pasado en su vida, cuántos principios a su oído, a sus lados, cuántos enemigos de frente vivía este hombre. Sin embargo, él declara enfáticamente, sean imitadores de mí como yo de Cristo, que hoy nos atrevamos con brutal honestidad, con una honestidad brutal, salvaje, de mirarlo frente al espejo y reconocer que tenemos fallas, que tenemos limitaciones, que no somos lo que deberíamos ser, pero ya no somos lo que éramos antes. Nos miramos frente al espejo y podemos decir gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No soy lo que soy por mi habilidad, por mis capacidades, sino porque lo que Cristo me otorgó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Papá, mamá, no tenga temor de pararse frente a sus hijos. Claro que sí, tenemos que tratar de guardar una vida digna, transparente, coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, por favor. Los elogios porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal cual se las transmití. Yo puedo dar gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por el cuerpo pastoral de la iglesia porque viven pendiente de mí. Aleluya. Yo le agradezco, le agradezco. Sinceramente, de corazón, porque ellos saben cómo es mi vida, ellos me conocen. No tengo secreto, no tengo doble vida. Tal cual yo se los transmití y se los sigo transmitiendo. El verso 3. Verso 3, por favor. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y este no es un mensaje machista. Déjeme terminar porque la idea interesante es lo que viene ahora. Ustedes vean qué tiene que ver con la Santa Cena. Pero yo siento esta mañana que tengo que transferir este conocimiento a la Grey. Aleluya. Porque lo que se viene es glorioso esta mañana. Es glorioso. Hoy no solamente vamos a comer un pedacito de un pan sin levadura y un sorbito de vino. Eso es mucho más que eso lo que vamos a hacer hoy. Aleluya. Hoy vamos a comer y a beber de Cristo. Aleluya. Pero aquel apóstol Pablo, cuando va a instituir la Santa Cena del Señor, comienza con un debate que nunca como antes ha adquirido hoy vigencia. El enfrentamiento entre el hombre y la mujer, que nos quieren hacer creer a algunos. Algunos desvaríos y desvariadas. Nos quieren poner en un lugar. Y si bien es cierto, hay reclamos que son absolutamente legítimos. No dudo de eso. Lo que yo estoy hablando de que nos quieren enfrentar, quieren destruir un modelo. Mire lo que sigue ahora. Mire lo que sigue. El verso 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Vamos al 5, por favor. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Ajá. Algunos lo dijeron medio entre dientes. Porque es como si tuviera pelada, si tuviera rasurada. Verso 6. Verso 6. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Mire, yo nací en una iglesia que las hermanas se sentaban de una fila, los varones de otro, y usaban lo que les conocía el velo, que en realidad no era el velo bíblico. Era una mantilla, un pañuelo. Y lo hacían en convicción de fe. No estoy criticando eso porque era la luz hasta ese momento. Pero cuando nosotros indagamos la palabra del Señor, como vamos a hacer ahora, dice, es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada. ¿Qué se cubra? El verso 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. No prejugue, déjeme terminar porque es conflictuado este verso. En estos versículos me estoy metiendo en zonas pantanosas. Pero hoy vamos a destruir mitos que nos quieren envenenar y usted me va a entender al final. El 8, por favor, el 8. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino a la mujer del hombre. El 9. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino a la mujer a causa del hombre. ¿Se acuerdan del Edén? El hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le hizo la mujer. Barona le fue llamado. El 10. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. 11. 11. Sin embargo, en el Señor. Aleluya. Aleluya. Diga aquí. Dígalo fuerte. Sin embargo, en el Señor. Ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. La versión que usted tiene dice que así como la mujer procede del varón, el varón procede de la mujer también. Vamos al verso 12. El verso 12. Sin embargo, porque la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Verso 13, por favor. Juzguen ustedes mismos. Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. El verso 14. No le enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello. Y ahora empezamos a pegar palo a los hombres. ¿No es una deshonra que el hombre se deje crecer el cabello? Verso 15. Verso 15. Mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo, es que a ella se le ha dado la cabellera como velo. Antes había velo. Yo cuando era la iglesia, cuando yo era niño, tenían un velo que no era el velo bíblico. Porque el velo bíblico te cubría la cabeza e iba hasta los tobillos. Ese era el velo bíblico. Lo otro era una mantilla, un pañuelo. Bueno, yo fui a predicar a una iglesia no hace mucho y si iba gente por Pino B, había una hermana que tenía un alto pañuelo y le ponían el pañuelo en la cabeza. Bueno, son costumbres, formas. Está bien, yo no tengo problema. Si mañana quieren venir con la cabeza con una mantilla, no hay problema. Vengan mañana. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Verso 16. Si alguien insiste en discutir este asunto, tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco la iglesia. En otras palabras, la versión que usted tiene es más explícita. Dice así. Si alguien quiere hacer contienda por esto, ¿por qué estoy haciendo défasis de esto? Porque ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer. A la mujer le ha sido dado el cabello por velo. Ahora, el problema es, ¿y cuál es largo? No, porque eso fue, yo te hablo de los temas que para ustedes es chino básico. ¿De qué está hablando el pastor? Pero yo que viví esos conflictos desde jovencito. Viví en una iglesia. Esto era motivo de divisiones, motivo de pleito, de contienda. Quiero que vamos a la Reina Valera. Este mismo versículo en la Reina Valera que está más didáctico, más didacto, más didáctico. El 11.16 de Primera Corintio en Reina Valera. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Aleluya. Porque hasta eso se medía el cabello el largo de la mujer. A veces no se cortaban y les llegaba hasta la cintura y las hermanas mayores usaban rodete. Era una tradición, una costumbre. Eso trajo muchas divisiones, muchos conflictos. Yo estoy hablando esta mañana esto para que entendamos, en medio de toda esta confusión, que nos quiere enfrentar el hombre y la mujer. Mire, mientras la mujer tenga el cabello más largo que el hombre, si le llega al hombro, si le llega a la cintura, si le cubre la oreja. No sé, eso son costumbre, costumbre. Diga conmigo, costumbre. Como señal de autoridad, se deja crecer un poquito más el cabello de la mujer. Y el hombre no puede tener el cabello largo. Según la Biblia, no se enoje conmigo. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y usted mira, ¿cuál es su opinión? No tengo opinión. La Biblia dice y yo opino lo que dice la Biblia. ¿Quiere que discutamos de la fórmula de Alberto Fernández y la Cristina? Discutimos de eso. ¿Quiere que discutamos de la fórmula de Macri y Urtubey? Y discutamos de eso, si quiere. ¿Quiere que discutamos si Messi tiene que jugar más retrasado por la derecha? Discutamos de eso. Pero en lo que se refiere a la fe, a lo que Dios dice, no hay motivo de discusión. Nosotros no somos contenciosos. Si alguien quiere tener contienda por esto, que se la arregle. Así no es la iglesia de Dios. Dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Estamos estableciendo parámetros para definirnos y diferenciarnos del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve cómo van afeando cada vez más la imagen de Dios, que es el hombre. Cuando hablan del hombre, estoy hablando del ser creacional, la mujer. No le basta violar todos los mandamientos de Dios. Ahora se deforman el cuerpo con los tatuajes. Otro día vi a una mujer, toda tatuada en los brazos. ¿Sabes qué acostarse con la tipa? Usted no sabe si una roñosa. Perdón. Ay, Dios mío, que te abraza y que te dé una calavera. A la noche, medio sonoliento, se pone mimoso y se despierta. Y ve ese monstruo. Usted no sabe. Usted se tatúa en una víbora, en los pechos. Está otro loco. Pero usted tiene que ir al problema. Este mundo está disquiciado. Este mundo cada vez está más feroz, anti Dios. Por eso es que Dios va a hacer algo grande con la iglesia de Cristo. Porque es la unidad de medidas, el parámetro. Y me metí en este tema de arenas movedizas, porque esto ha sido motivo de conflicto en muchas iglesias. Yo sé de lo que hablo. Si no, pregunten a la hermana bestia. Sabemos de lo que hablamos. Pero como nosotros no somos contenciosos, no tenemos tal costumbre de andar peleando como que largo el pelo, como dentro del otro, si tiene que usar una mantilla. No, no, no. La iglesia de Dios no tiene ese problema. Lo hemos superado, hemos crecido. Si guardamos los mandamientos bíblicos, que el hombre tiene que tener el cabello corto y la mujer el cabello lo suficiente, me la da como señal de autoridad nada más. Pero no es que la mujer es menos, es enfático, Pablo. Dice, así como el hombre viene de la mujer. La mujer también viene del hombre. No hay hombre y mujer, si no están los dos. Pero fíjense, quieren creer hoy el bien tranquilado. Ustedes tienen que entender esto. Cómo deforman todo. Sábado a la mañana, tempranito, me levanto en el hotel en San Nicolás. Mi compañero dormía en la habitación del lado. Me voy con una libreta de apuntes, la lapicera, para esbozar unos pensamientos que tenía en la cabeza. Me llevo mi tablet y no puedo evitar entrar en las noticias a ver cómo pintaba. Ahí me entero de las propuestas nuevas políticas. Pero hay una noticia que a mí me sacudió. Lo demás es efímero. Hoy están, mañana no están. Hoy están, mañana no están. Hay una gran escoba que va a barrer Argentina. Prepárense, yo se los dije, la primera semana del año. Vamos a ver para fin de año cambios estrepitosos, escandalosos. Aleluya. Pero voy a ser enfático en esta mañana. Algo grande y bueno viene para la iglesia del Señor. Leo en el diario Clarín de ayer. Usted sabe que hace muchos años, muchos años se puso en marcha un movimiento evangelístico naviero. Dos grandes barcos. Estoy hablando de barcos trasatlánticos. No estoy hablando de botecitos a remo, ni botes a vela. Uno de esos barcos, el barco Logos, ¿cuántos los conocieron? Hay algunos que lo conocieron. El Doulos, ¿cuántos lo conocieron? Bueno, ese barco se hundió en el mar argentino, en el sur. Se hundió en una tormenta. Muy bien, rescataron la tripulación. Queda el Logos. ¿Cuál es la misión de esos barcos? Esos barcos van por todos los puertos del mundo. Especialmente donde no se puede predicar el evangelio. Es una librería flotante. Tiene 5.000 títulos. Escuche. 5.000 títulos. Entonces, los tripulantes son todos voluntarios chicos de la iglesia que tienen vocación misionera. Se enrolan o se alistan ahí. Y después de un examen, de ver su testimonio, la carta de su pastor, quién es la iglesia enviadora, quién los recomienda, lo aceptan como tripulante y hacen el trabajo de todo tripulante. Una experiencia misionera. Llegan a un puerto, se bajan, inclusive van al interior de ese país de ese lugar, llevan obras de teatro, llevan música, eventos culturales y se reparte Biblia, se predica el evangelio. Es una forma extraordinaria. Ese barco Logo va a estar en Rosario, en el puerto de Rosario, va a estar en Buenos Aires y va a estar en Mar del Plata. El diario Clarín saca una nota el día sábado y dice, este barco es un barco ficticio, mentiroso, tiene doble intención, viene financiado por la derecha religiosa, son pentecostales, nada más que no lo dicen. Y entonces vienen a predicar el evangelio porque hay un resurgir de la derecha, vienen impulsados por Bolsonaro. Yo estuve en el barco, en el Logo y en el Doblo, estuve hace treinta y pico de años, fui a conocerlo. Mis chicos eran pequeñitos, que se acuerdan, y ahora que son grandes van a ir con sus hijos en Rosario, que queda más cerca, a cuatrocientos y pico kilómetros, van a ir ahí para que hay una experiencia fascinante. Ven una librería, flotan, dicen, y explotan al personal, no lo tienen declarado. Y los libros no pagan los impuestos a la FI, mientras que los libreros, todo es contra Dios. Ignorantes, ignorantes. La idea es que hay que destruir todo lo que imponga y levante la idea de un Dios tres veces santo. Que el hombre viene de Dios. Aleluya. Así como el hombre y la mujer proceden el uno del otro, pero todo viene de Dios. Bendito sea Dios. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Somos iguales. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestra cabeza es Cristo, el Señor. Aleluya. Así que mire con la nota periodística que se despacha. Me escandalizo, me da un poco de rabia todo esto. Yo hace 30 años fui a visitar ese barco. Lo visité en Buenos Aires. El Logo y el Logo. A los dos lo visité. Una obra extraordinaria. que son explotados. Son chicos de las iglesias que van. Ahora no se quedan sin eso. Anoche leo. TN. TN. Los amigos de la crisis. TN. ¿Cómo decían de TN? Todo. Sí, no, pero le decían un nombre. Guillermo Moreno. No me acuerdo. No me acuerdo. Saco una noticia. Y veo cuatro titulares. Número uno. Banda de pastores. Se dedicaban a estafar gente. Segunda nota. Pastor violó tres menores. Número tres. Pastor no sé cuánto. Cuarta noticia. Y mismo, esto es basura. Si hay un pastor que comete un ilícito, que lo juzgue la justicia y el código penal le vaya a la cárcel. Si hay un sinvergüenza llamado pastor, que la pague. No nos vamos a... Pero fíjense, eran cuatro notas. Cuatro notas. TN. Ayer, anoche lo leí. Por internet. Y la cuarta noticia. Me interesó porque un pastor amigo mío de Uruguay, Hugo Márquez, también, que reduce a la gente a la servidumbre. Porque él tiene los hogares veracas. Los hogares veracas son chicos drogadictos, adictos, que él los recoge de la calle y los lleva, les predican el evangelio, los sacan de ese ambiente, ¿no? Y les enseñan oficio de carpintería, trabajan, y todo eso va para un fondo común. Pero cuando el chico es libre, se reintegra a la sociedad. ¿Pero de qué lo acusan? Lo acusan de eso. Y como, claro, ya tiene dos senadores, el yerno es senador, otra chica en la iglesia es senadora, ven el crecimiento en la iglesia evangélica, nos quieren pegar con los pedófilos. Cuando leí, quería saber el nombre de los pastores que acusaban. No salen los nombres. Es más, sale la foto de uno que parece que está predicando, pero tiene piselada la cara. Señores, yo esto inmediatamente me doy cuenta que es un ataque satánico, bendito sea el nombre del Señor. Acusaciones falsas, toda esta campaña de desprestigio. ¿Cómo han horadado, cómo han horadado a la iglesia católica? Pregúntense. Con los pedófilos. ¿Hay pedófilos? Sí, es cierto. ¿Son todos pedófilos? ¿Son todos pedófilos? Se lo dije al obispo, al obispo Osirio. Le digo, ¿por qué bajan la guardia? Nosotros los necesitamos ustedes. No, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Que nos pegan con el tema de la pedofilia. Le digo, ¿cuántos curas tienes? No me acuerdo cuántos me dijeron, sí, cinco mil. No recuerdo bien. Cinco mil. Ajá. ¿Y cuántos hay pedófilos? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Trescientos? Y los cuatro mil quinientos que no han doblado su rodilla ante Baal, ¿qué hacen con esa gente? Aleluya. No bajen la guardia, dejen que digan lo que quieran. A los pedófilos, a la cárcel. A los delincuentes, a la cárcel. Aleluya. ¿A nosotros cómo nos persiguen? Con la FID, con esto, que nos investiguen, de cómo estamos haciendo el colegio, de dónde sale la financiación. Vengan un día, siéntense acá y vean, están las puertas abiertas. ¿Hay algún enmascarado? Aunque si seguimos con esto, pronto armaremos una banda, le vamos a dar unos pasamontañas, unas pistolas de juguete, y tenemos que terminar el colegio y cada vez nos cuesta mal. Ya me van a sacar esto de contacto, y habito, 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 usted tiene que ver, hermano, el mundo que está viviendo. Por eso, más que nunca, nuestra fe tiene que reverdecer, tenemos que predicar el Evangelio y decir, como decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, no soy perfecto, me equivoco, yo también tengo fallas, pero imíteme a mí, como yo imito a Cristo, no tenga vergüenza. Lo que sí tenemos que tratar de ser coherente, lo que decimos con los labios, practicar nuestra vida en la intimidad de la casa. Bendito sea el nombre del Señor. No somos contenciosos, aleluya. Usted cree que los, el millón doscientos, el millón cuatrocientos que reunimos en la lucha contra el aborto, aleluya, en el obelisco, le causó repulsión, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Están haciendo un estudio, una consulta o un registro de cuántas personas transexuales hay en Córdoba. No tengo ningún problema con la persona transexual. Si esa es su elección de vida, que lo haga. Yo no le puedo imponer mis ideas, ni él me va a poner, a mí como me quieren imponer, como le quieren imponer a nuestros hijos. ¿Usted se da cuenta de la lucha que estamos? Pastor, ¿qué tiene que ver con las santas seres? ¿Qué tengo que decir, Rueto? Ya voy a llegar al meollo de la cuestión. Ya voy a llegar al meollo de la cuestión. Aleluya. Para que usted sepa dónde está parada, por eso yo felicito a nuestras chicas, que coraje a nuestros muchachos, con el pañuelo celeste en el colegio, donde le hacen bullying. Aleluya. Pero ellos no se avergüenzan del Evangelio porque es poder de Dios. Hoy vamos a comer poder, vamos a beber poder, hoy van a ser sanos, hoy vamos a ser sanos, hoy vamos a ser, aleluya, vamos a ser prosperados, hoy van a salir los demonios que atormentaban tu vida, que digan lo que quiera, que tergiverse, que hablen cualquier basura. La Iglesia de Cristo no la pueden amordazar, no la amordazó aleluya, el muro de Berlín no lo pudo detener, aleluya, la Unión Soviética, Stanley y sus purgas, con más de 57 millones de muertos, aniquilaron pueblos enteros, naciones enteras, no pudieron parar a la Iglesia, no la puede parar la cortina de bambú en China, gloria sea el nombre, no la pudo parar Castro. cuando caen todas esas mentiras, usted ve que las iglesias más vigorosas están en esos países donde fueron perseguidos, bendito sea el nombre de Dios. A la Iglesia no hay diablo que la detenga, que lo escuche el mundo, a la Iglesia no hay diablo, porque la Iglesia la fundó Dios, no un hombre, por eso ni las puertas del infierno prevalecerán contra la Iglesia. Hoy vamos a comer vida y a beber vida en abundancia, salud, prosperidad, que reviente el infierno, digan lo que digan. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que tenemos que cuidar la imagen de Dios. Dios no deja de amarte por un tatuaje, pero no modifiques la esencia de Dios, bendito sea Dios. Si Dios te hizo limpio, aleluya, es lo mismo que el que fuma. ¿Qué problema hay que fuma? Y si Dios quise que no fuera y te hubiera hecho una chimenea en la cabeza, no te hubiera envenenado y muerto. ¿Cuántos mueren anualmente? Millones de personas. Cáncer, producto del tabaco. Aleluya. Señores, hoy una hermosa oportunidad esta mañana. yo le estoy transmitiendo lo que el Señor puso en mi corazón. Que hoy va a ser una fiesta. Hoy va a ser una gran fiesta. Seguimos adelante con la lectura bíblica. Aleluya. Gloria sea. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlo. Hasta acá venían los elogios. Gracias, que pusieron en obra todos los que le enseñé, que estuvieron pendientes de mí. Pero llega al verso 17 y hay un cras, hay un corte. Dice, ahora, lo que vamos a hablar de ahora es más, yo no puedo elogiarlo, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. Mire lo que dice la Reina Valera que usted tiene ahí que está leyendo. Esto es la nueva versión internacional. La Reina Valera dice, pero al anunciar esto que sigue, no los álabos, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a ver por qué. Sigamos Reina Valera, sigamos Reina Valera, yo decir cuando cambiamos. Pues en primer lugar, cuando se reúnen con mi iglesia, como hoy, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. La nueva versión internacional dice, no lo creo todo. Así que la gente siempre le agradece cosas. Pablo dice, en parte lo creo, una vergüenza. ¿Qué quiere decir que hay división? Que hay dos visiones, dos formas de ver la vida. La división son dos visiones, dos formas de ver la vida. Así que en esta mañana podemos reunirnos para lo mejor o para lo peor. Por eso nunca permitamos que un espíritu de división entre el medio nuestro. Sabe que la división la produce el diablo, Satanás, el infierno. En parte lo creo, no lo creo todo, pero en parte lo creo. 19, 19 nos dice, porque es preciso que entre vosotros haya estos conflictos para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Aleluya. Por eso dice la Biblia que la iglesia pasará por las arandas. El trigo queda y el heno, la hojarasca es tirado al fuego. Ese fuego que nunca se apagará y el gusano nunca muere que es el infierno. Aleluya. Querido, hay un cielo y un infierno. Son predicaciones un tan turticantes que no despierta aplausos ni aménes. Pero nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer esta mañana. Si no, yo sería cómplice. Yo sería cómplice de un sistema degradado. Aleluya. De gente que no se anima a decir la verdad por ser menos popular o perder gente. Señores, esto es la Biblia. Y si Dios dice que es lo que conviene, así sé. Porque yo hoy voy a comer vida, voy a beber bendición, voy a beber sal, hoy voy a ser prosperado, el colegio se va a hacer. Aleluya. Estamos ahí en una encrucijada y los hermanos trabajan y se esfuerzan y la gente diezma y ofrece y da lo que puede. Yo no puedo ir sacando y a la gente obligando. No, no, no. Esto es una historia de amor y una vida de relaciones y la gente da lo que puede. Esta mañana vino una señora y me dijo, Pastor, yo voy trayendo de a poco a medida que me van pagando. Aquí traigo para el colegio cuatro mil pesos. Una señora llamada Silvia, no importa. Y otra familia trajo un diezmo de sesenta y ocho mil quinientos pesos. Una parte para el colegio y otro para la iglesia, para el funcionamiento. Aleluya. Ay, cómo junta plata. Lo primero que dice la gente que produce divisa, ay, cómo juntan plata. Claro, usted ve lo que entra, no lo que sale. Vamos, denle fuerte ese aplauso a Dios. Cuando usted ve la cotización, cuando usted ve la cotización más barata de los, de los, aberturas de aluminio, las puertas y bla, 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 cinco millones de pesos y abajo un epígrafe que dice sujeto al cambio del dólar y la gran siete. Aleluya. Nadie ve, nadie ve lo que el sacrificio bendito sea Dios. Por eso, en estas situaciones difíciles es cuando se ven los que son aprobados bendito sea Dios. El 20, el 20, por favor, el 20, dice, pues cuando reuní vosotros, esto no es comer la cena. Yo te voy a explicar cómo era la cena del Señor. La cena del Señor se celebraba entre las dos tardes, o sea, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde aproximadamente, no es nada, se celebraba la cena, que era la cena del Señor. Se juntaba el Padre todos los días, se juntaba con sus hijos, venían del trabajo y todos rendían cuenta mientras comían. A raíz de eso, la cena del Señor se festejaba también como iglesia, pero ¿qué hacían? Primero partían el pan, bebían de la copa y luego había una fiesta que se llamaba ágape. Ágape. Ágape significa el amor que todo lo da sin esperar nada, es el amor sublime, es una expresión griega. El griego, para hablar del amor, tiene tres acepciones, tres vocablos. Número uno, eros. El héroe es el amor natural, el placer sexual, un hombre y una mujer, el amor eros. Hay otro amor, el filio, que es el amor filial, de ahí viene la palabra filial, el amor del padre al hijo, del hijo al padre, a la esposa, eso es el amor filial. Pero hay un amor supremo, que es el amor ágape, y a esa reunión, después de partir el pan y beber de la copa, había una fiesta, se reunían todos y traían, había gente más pudiente y gente que era pobre, cada uno traía lo que podía y compartían y festejaban y era una fiesta. Señoras y señores, nosotros no estamos en un acto litúrgico en esta mañana, nosotros vamos a celebrar la gran fiesta mientras se preparan las bodas del Cordero, la fiesta por excedencia, bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ve cómo se va con el tiempo desvirtuando lo que era el factor fundamental en la vida cristiana, la Santa Cena, el 22, el 22. Pues que, no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la Iglesia de Dios y avergonzás a los que no tienen nada. Claro, porque venían los ricachones y traían sus grandes manjares y el pobrecito estaba con un mate y un criollito. No hay diferencia en la casa del Señor. Nunca haga diferencia. Dios aborrece a la gente que hace diferencia. Mire, si Dios no fuera a tratar a nosotros por lo que nosotros somos y las cualidades de cada uno, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? Un gran caos, un mar de lágrimas, una manga de miserables reunido en un salón llamado iglesia, mal llamada iglesia, templo, porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es la gente. La palabra iglesia viene de un vocalo griego que significa eclesía, el significado de eclesía es asamblea, gente separada para algo. Aleluya. Vamos a la iglesia, no nos vamos a la iglesia, vamos al templo. Entiendo, entiendo la acepción de la palabra. No tengo problema si decimos vamos a la iglesia. Yo mismo a veces digo, no nos vemos en la iglesia, no nos vemos en la iglesia. Usted es iglesia, usted es iglesia, por eso no hay diferencia. Acá valemos todo ante Dios. Aleluya. Acá no hay pobre ni rico, no hay quien tenga más, tenga menos. Aleluya. Al contrario, el que más tiene, el que más da, porque eso es la felicidad. Felicidad, feliz, el que da. ¿Quieres ser feliz? Deje. Ese es el amor ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es el amor ágape, el amor sublime. Usted no viene a un hecho litúrgico. Bueno, ¿por qué? Y porque nos toca hoy. No, no, no. Si usted viene con esa idea, no participe. Ahora, si no participa, usted coge un peligro de muerte. Lo que tiene que hacer hoy, o lo que tengo que hacer hoy, es arrepentirnos, pedir perdón y no reincidir en eso. Aleluya. ¿Os alabaré por esto? No, no nos puedo alabar por esto. El verso 23, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Entonces, Pablo quiere poner orden, dice, yo voy a enseñar lo que yo recibí del Señor. No es un invento de los hombres. Lo que estamos haciendo nosotros no es un invento del hombre, es un mandamiento de Dios. Aleluya. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Y usted sabe la historia. Aleluya. Aleluya. Tomó pan. Gloria sea el nombre del Señor. 24, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comédate mi cuerpo, que por vosotros es partido. Todas las veces que lo hagan, hagan en memoria mía. Una, recordar el pasado, ¿de dónde fuimos cortados? ¿Dónde estaría usted sin Dios? ¿Dónde estaría yo sin Dios? ¿Dónde estaría usted sin Dios? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de sus hijos sin Dios? Yo no quiero pensarlo, me da escalofrío, me da escalofrío, me espanta pensar una vida sin Dios. Que llega la noche y no saber dónde andan tus hijos. Y son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y si llega, llega la chica de 17 años borracha, la dejan de un auto y la tiran en la puerta. ¿Qué sería? Nuestros muchachos borrachos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Me gocé, sábado a la mañana en San Nicolás, 700 líderes, chicas y muchachos que se están preparando para el ministerio. Gloria a Dios. Digo, hay esperanza para mi patria. Muchos de ellos incursionando en el arte, en la ciencia, en la política. Otros en el ministerio, otros anhelan a ser pastores, misioneros. Otros ya son candidatos, algunos ya son electos, han sido electos como diputados, en el caso de un chaqueño que había. Aleluya. Dije, gracias Señor. Hay esperanza. Hay esperanza para mi patria. Gloria a Dios. Piense de dónde nos sacó el Señor. La Biblia dice, mirá de dónde fuiste cortado del hueco de mi mano. Piense usted, hermano, piense usted, ¿qué sería sin Dios? ¿Qué sería yo sin Dios? No lo quiero ni pensar, me aterra. Pensar, aleluya, ¿qué sería sin Dios? Dice, hágalo en memoria de mí, cada vez que lo haga. Hoy lo vamos a hacer en honor al Señor. No de un pastor, de una denominación, de una iglesia, no, 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 de una organización. No, 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 no. En memoria de Él. En memoria de Él. Verso 25, por favor. Verso 25. Asimismo, también, tomo la copa de hoy, el Senado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacéte esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34, Éxodo 24, 6 y 8, Jeremías 31, 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo era este pacto? Usted se acuerda, el pueblo viviendo en escravitud, tenían que presentar un cordero sin defecto, sin mancha. Ese cordero inmolado era muerto, se juntaba en un tazón la sangre y con un hisopo se marcaba los linteles y los postes de la entrada a la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar por ahí y donde no viera la marca de la sangre, aleluya, se iba a cobrar el tributo de todo hijo primogénito. Faraón no creyó, Egipto no siguió los mandamientos de Dios y perdieron ese día a toda su generación, a su herencia, perdieron sus primogénitos, los que eran los herederos naturales. Aún el mismo hijo de Faraón muere ignominiosamente esa noche cuando el ángel del exterminio, el ángel de la muerte pasa y no ve la mancha de la marca de la sangre, entró y se cobró tributo. Hermanos míos, los que estamos marcados con la sangre del cordero no morimos jamás, nos despediremos de esta tierra si has despedido un ser querido, a papá, a mamá, a un hijo, a un amigo muy querido, no lo has perdido, lo has ganado, él está en los brazos del Señor. En este momento yo tendría que estar en un velatorio pero no quería faltar la Santa Cena así que hice los arreglos anoche a la una y media de la mañana nos hicimos presentes con una ofrenda floral que no significa nada la flor, simplemente decirle a los familiares cuenten con nosotros y lo saben, partió con el Señor una abuela de 102 años. Aleluya, la abuelita del pastor José Luis López que son pastores de adolescentes con 99 años se sentaba ahí, leía, cosía sin anteojo. Aleluya, me dice, murió la abuela, él me habla, murió la abuela anoche, le digo, no murió nada, la abuela está en los brazos del Señor. Aleluya, y deja de llorar, más vale de llorar, prepárate porque pronto te vas a encontrar con ella. Dios santo, aleluya, aleluya, gloria sea al nombre del Señor. Usted no muere más, yo no muero más porque estamos marcados por la sangre del Cordero. Claro que nos produce tristeza la separación física, cómo no, claro que nos produce dolor la separación física, claro que sí, pero tenemos la serena seguridad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que lo que estamos marcados por la sangre, tenemos vida eterna, bendito sea el nombre del Señor. Esto no es cualquier cosa, es el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Cuando usted cree, usted recibe a Jesús, anoche prediqué de eso en Villa, en la colonia Tirolesa. Aleluya. Cuando Jesús nació, se formó en el vientre de María, era María lo que lo llevaba a todos lados a Jesús. Cuando Jesús nació, era el Padre José quien lo llevaba a todos lados. Creció, se hizo hombre y ya no lo dirigía ni María ni José, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Cristo crecía. Si tu Cristo no crece, es falso. eso prediqué anoche. Si tu Cristo no crece, es falso. Aleluya. Porque Cristo se desarrolla, va creciendo hasta ser de nosotros un varón, una mujer perfecto, según la imagen del Dios omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se va desarrollando, va creciendo porque Cristo actúa y vive dentro nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, tenemos al Cristo verdadero. No tenemos a un Cristo crucificado en una ignominiosa cruz. Tenemos al Cristo resucitado. Sí que murió en la cruz. Murió por tus pecados, murió por mis pecados, pero Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Hoy, en esta Santa Cena, experimentaremos el poder de Dios, echaremos fuera demonios. ¡Aleluya! Demonios de persecución, demonios que te atormentan la vida. ¡Aleluya! Pero había algo más. A ese cordero no se lo tiraba, se lo asaba y se lo comía hasta el último pedacito. A Cristo no se lo come una parte la que me conviene. ¡Ah, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser bendecido, que me vaya bien! ¡No, no! ¡Cometelo entero! Ese Dios que te prospera, ese Dios que te sana, ese Dios que te bendice, también te dice que vivimos vía santa. Que el que mienta ya no miente más. El que adulteraba ya no adultera más. El que era un estafador no estafa más. Ahora, si vos te querés comer un pedacito del cordero, te equivocas. El mandamiento era, se comerá entero el cordero. Hoy vamos a comer el cordero. Hoy vamos a comer el cordero. ¡Aleluya! Sigue diciendo la palabra del Señor el 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La mente, la mente de Cristo, la mente la que regula, por la mente te pasan los temores, la mente te hace ver cosas que no son como si fuesen, tanto para lo bueno como para lo malo. ¡Aleluya! Te atemorizan en la mente, es lo que nos quieren hacer atemorizarlo. Para que no reclamemos más contra el aborto, para que no pidamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, nos quieren degradar, nos quieren amedrentar. ¡Aleluya! Te llaman por teléfono, te amenazan, que esto, dígale al pastor que va a salir en los diarios. ¡Aleluya! Que salga en los diarios, gloria al Señor. Salí bien pintón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No un viejito chacabuc, un galán maduro. Y como buen vino, más añejo, más sabroso. Si usted quiere saborear este vino, anótese en la lista que está llevando el pastor Máximo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Aleluya! La ley de Dios le va a hacer hablar lo de Dios, no va a tener miedo, va a predicar. ¡Aleluya! Este templo se tiene que llenar cinco veces al día, bendito sea el nombre de Dios. Anoche, mientras veníamos charlando con el pastor Fernando, allá a la madrugada, veníamos conversando en el auto del crecimiento de la iglesia, cómo se expandió. Me dice, mire, el que está dirigiendo es fulano, el otro está... Y cada uno tenía, no tenía testimonio, tenían prontuarios. ¡Aleluya! Cómo no gozarme en Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, el 34, el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. La Biblia dice que así como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Dios llenará la tierra. Señor, señora, la iglesia avanza indefectiblemente es cierto la frialdad de Europa, es cierto lo que dijo el pastor máximo de Italia, como lo dice María Elena de la República Checa, y como lo vemos en todos los países de Europa, es cierto que había, 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 había una frialdad espiritual y darle la espalda a Dios, hablar de Dios era antiquísimo, era pasado de moda, era ser medio salvaje, aleluya, pero no hará falta que nosotros le enseñemos porque todos conocerán a Dios desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esto, Éxodo capítulo 24, verso 6 y 8, verso 24, verso 24, por favor, verso 6 y 8, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, 7, 7, aleluya, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, el 8, el 8, entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo, aleluya, hoy en un acto simbólico cuando tengamos la copa la sangre está derramada sobre el pueblo, aleluya, del pacto que Jehová ha hecho con vosotros en todas estas cosas, el 9, el 9, y subieron Moisés, Arón, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos y 70 de los ancianos de Israel, gloria sea al nombre del Señor, volvemos por favor a 1 Corintios capítulo 11, vamos a seguir, hay el 16, con todo esto, no, estábamos en la Santa Cena ya, debe ser el verso 23, por ahí andamos, 23, 24, porque yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús la noche que entró tomó pan, 24 rápido y dando gracia lo partió, de gracias a Dios, aleluya, así mismo también tomó la copa de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, acepto todas las veces que la bebí es en memoria de mí, el 26, así pues todas las veces que comí ese pan y bebí esta copa, la muerte del Señor anuncié hasta que Él venga, esto es un acto futurista también, es pasado, presente y futuro, porque hoy vamos a anunciar que el Señor viene, aleluya, yo no sé si a usted le emociona, a mí me emociona, yo tenía desesperación de estar en la Santa Cena, dos Santa Cena no pude estar, pero como tengo una revelación, no tengo una religión, tengo una revelación de lo que significa esta, yo sé que cuando come el pan y beba de la copa diré Señor, perdona mis pecados, no tengas en cuenta mis rebeliones, perdóname por la sangre de Cristo y tomo dignamente del pan y de la copa, hermano, la bendición de Dios está garantizada sobre toda casa porque Dios es un Dios de casa, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, el verso 27, termino con esto, de cualquier manera que alguien que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado, tu pecado vuelve a recordar la ignominia de la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, será culpado de esa muerte sangrienta, el verso 28, verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, hoy nos vamos a tomar un examen, ¿quién te conoce? Solo Dios y vos, no está el pastor, no está tu hermano, tu hermana, tu marido, tu mujer, solo vos, adentro, adentro, examina tu vida, yo examinaré mi vida y si nos encontramos aprobados, participemos y si no estamos, pastor, y si hay un pecadito oculto, si hay algo que nadie lo ve, hermanos, nos dice el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, verso 2, capítulo 15, casen las zorras pequeñas que echan a perder la viña porque nuestras viñas están en flor, están en cierne, en señanza, esas cosas pequeñas, esas cosas pequeñas, aleluya, son las zorras que nos van comiendo de a poquito, resentimiento, odio, no confesado, un mal pensamiento no confesado, una actitud que no has confesado, bendito sea el nombre, ¿a quién tenés que confesar? A Dios, el pastor no te perdona de pecado, el psicólogo no te perdona de pecado, te va a embarullar la vida, te va a confundir más y yo respeto y honro a los psicólogos, psicólogos, psicólogas de la iglesia, llenas del Espíritu Santo, que dan un trabajo extraordinario, aleluya, eso lo reconozco en sobremanera y vaya todo mi respeto, yo estoy hablando a gente que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios o que conoce a Dios y son gente divisionista, que causa división, escape de esa gente, aleluya, nosotros no tenemos por costumbre las contiendas ni tampoco la iglesia del Señor, pero nos habla de que hay cosas pequeñas, pequeñas, pero ¿cuándo vienen las zorras pequeñas? Cuando la vida está en flor, aleluya, no viene en el invierno cuando la savia se retrae y se va a las raíces, no, no viene ahí, no viene, viene cuando empieza a dar flores, señoras y señores, está en flor tu hogar, tu casa, aunque no lo vea, está en flor, viene una bendición grande, no permita que las zorras pequeñas te echen a perder la gran cosecha que viene para tu vida y para mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Leí una obra de ingeniería en Escocia, fantástico, se le llama El Puente Alto, un puente que era el más alto del mundo, era una obra artesanal del año mil ochocientos treinta y tantos, unía dos comarcas, un fértil valle, pero había que hacer un puente, hicieron un puente que era para la época una obra de ingeniería, hasta no hace muchos años, el puente más alto del mundo. Aleluya. Aleluya. Pero un día hacen un estudio del puente y impiden, empiezan a haber alguna fragilidad e impide que pase el tráfico pesado, solamente el peatonal, porque no tan falla en su estructura. Al poco tiempo, ese puente, el arco principal, se derribó. Cuando hicieron los estudios, ¿saben por qué? Porque vino una semilla, trajo el viento una semilla y se metió en una grieta. Esa semilla un día floreció. Aleluya. Empezó a echar raíces, las raíces comenzaron a presionar la piedra hasta que derribaron lo que era un orgullo de la ingeniería de aquel entonces, el puente más alto del mundo, se cayó por una pequeña semilla. No deje que el diablo te ponga una semilla en tu vida, de duda, de incrudidad, que todo esto no funciona, que es una farsa. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para liberar. Es poder de Dios para transformar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero terminar volviendo a Primera de Corintio. Termino esta mañana. Aleluya. Primera de Corintio. Habíamos dejado el capítulo 11. Aleluya. No, no versículo más adelante. Rápido. 28, 28, 28. Juicio come y ve para sí. El 30, el 30, el 30. Por lo cual, hay muchos enfermos. Como están enfermos, tienen las defensas bajas. Están debilitados. Y como están debilitados, duermen. La palabra duermen es muere. Aleluya. Comienza primero con las defensas bajas. Después viene el cuerpo, la debilidad. El producto de eso, la muerte. Aleluya. Todo por no examinarse. Ah, yo no participo porque resulta que tuve una cuestión. No, 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 no. Eso lo condena más aún. Usted hágase un examen. Yo debo hacer un examen. Y si ve que hay algo que está mal, perdón, Señor. Perdón. Voy a cambiar. Si seguimos estos pasos, yo proclamo proféticamente lo que recibí del Señor, igual que el apóstol Pablo. Lo que recibí del Señor es lo que le transmito. Que la Santa Cena tiene poder. La Santa Cena tiene poder. a partir de este día el sol de justicia ha alumbrado a su casa. Hay gente perseguida, hay gente difamada, hay gente que le han tendido trampa, que le han sacado lo que lícitamente le correspondía. Quiero decirte que Dios hace justicia esta mañana. Él restituye. ¡Oh, gloria a Dios! Él restituye, Él restituye, Él restituye. Inclinamos nuestros rostros en esta hora y cada uno medite cómo está su vida. Él restituye.